Hola, ¿cómo están? Buenos días. Tuvimos la oportunidad de platicar con Julián Ramírez del Sonido Pirata. ¿Cómo estás? Hola, pues con el gusto de siempre y contento con la alegría de siempre. Ahora, pues un malo de garganta. Tenemos ocho días malos de la garganta, pero gracias a Dios no le he podido descansar porque pláticas, pláticas, entrevistas, pero bien, de verdad quiero bien y agradecido con Dios y la gente que nos sigue brindando muchas, muchas muestras de cariño. Y muchas gracias hoy con ustedes también que me brindan este espacio. Muchas gracias. Aquí estamos Julián Ramírez, Sonido Pirata, tu servidor. Platícanos todo. Estás trabajando mucho, tienes bastantes presentaciones, pero también en medio de una polémica, porque bueno, medio metro ya dio su versión, pero también queremos escuchar la tuya. ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que, yo creo que sí dijo, a lo mejor en parte, en parte dijo la verdad, no lo niego, no lo niego, pero lo que no comentó mi chaparrito es cómo están las cosas, sí. O sea, lo más, lo único que le hace falta es decir todo lo demás. ¿Qué hay de lo demás? Por decirlo así, se junta Bocho, se junta Cholondrina y se junta Mediometro y se les habla y se les dicen, ¿cómo ven? Hoy no va contratado ninguno. No me gustaría dejarlos aquí. ¿Cómo ven? Como equipo decidimos trabajar juntos en las buenas y en las malas. Este, sobran 500 pesos para cada uno, pero de lo mío, no van contratadas. ¿Qué dicen ustedes? Adelante, vámonos. Así. Pero también lo que le faltó decir, y todas las que él cobró bien, que cobraba por su cuenta él, porque cada quien cobra su dinero. Si hablamos de esa área que está diciendo de su versión, por ejemplo, hay veces que a la chola le pagan dos mil, a veces que le pagan mil, de acuerdo como ellos pidan, su cantidad ellos la saben, ellos. Nada más cuando yo les daba 500, era de lo que yo, de lo que era mío, pues. Más los gastos, almuerzos, comidas y todo. Es eso, yo pienso que... ¿Empro fuiste así de claro con él? Sí, que creo que yo siempre he dicho una palabra, que mi pecho no es bodega, yo no sé guardar nada, no sé ocultar mentiras, no sé ocultar eso, o sea, luego luego lo hablo, a lo mejor estoy mal por ese lado, porque siempre lo he platicado con ellos. Yo pienso que yo siempre lo he platicado con ellos, con ellos, siempre lo he platicado con ellos, todo lo platico con ellos, es como ven la situación, está así, o si quieren moverse, esta es mi situación, mi alcance, estoy en un proceso, inicio un proyecto, ¿no? Inicio un proyecto y yo creo que yo como encargado y como responsable, siempre he llevado pues la preocupación, ¿no? Porque yo les decía en estos días pasados a ellos, fíjate que lo que ustedes desconocen y no lo valoran, ¿por qué no les ha costado? Y así siempre va a ser, siempre va a ser, ¿sabe quién va a valorizar sus cosas? El que las invierte, claro. Porque nadie le va a tomar valor cuando no le cuesta nada, nadie le va a tomar valor y no va a apreciar, y yo lo valoro mucho, el cariño de la gente, lo que he sufrido, lo que he batallado, las noches, las desveladas, tranochadas, los surs, todo, todo. No es lo mismo subirte un carro, yo ya voy ganando, yo ya voy ganando, no es lo mismo, o sea, este, y se entiende, es que está joven, está joven, y yo no me lamento de esto, voy a decir por qué, porque yo lo que lo doy lo olvido, y siempre he tratado de facilitarle las cosas a las personas, no nada más con él, con muchísima gente que me conoce, que me conoce, muchísima gente que me conoce, sabe cómo soy. Hasta aquí dejamos esta primera parte de la plática con Julián Ramírez, mañana les traemos la segunda, que tengan un excelente día.